Impacto de un avión de caza ruso contra una vivienda en Siberia. Dos pilotos murieron el domingo en el accidente ocurrido en Irkustuk, según confirmó el gobierno de la región. El avión del tipo Su-30 cayó durante un vuelo de entrenamiento provocando un incendio de 200 metros cuadrados. Ningún habitante resultó herido. Según la antena local del Ministerio de Situaciones de Emergencia, el aparato se estrelló contra una casa privada de madera de dos pisos sin que hubiera nadie en su interior. Al menos una decena de bomberos intentaron controlar el fuego en la vivienda parcialmente destruida. El Comité de Investigación ruso, a cargo de las principales investigaciones en el país, anunció la apertura de pesquisas por violación de las reglas de seguridad y de explotación del transporte aéreo.